Canal 6 TV Vecinos de la colonia del Carmen en el municipio de Valle de Chalco piden a las autoridades la conclusión de la obra de pavimentación de la avenida Capol que abandonó la administración pasada pues es una de las principales arterias usadas para llegar a la zona de plazas de valle La preocupación de los pobladores aumenta porque además de encontrarse en malas condiciones el tránsito de los camiones de carga, transporte público y automovilistas aumenta los daños causados en el drenaje y las tomas de agua potable Sobre todo el drenaje porque según lo acaban de echar ya se hizo hoy otra vez ahí y cuando se hace hoyo es porque ya se perjudicó el drenaje otra vez porque pues no han echado bien el pavimento y pasan carros muy pesados ¿Qué le dicen a las autoridades correspondientes? Pues vienen unos y vienen otros, dicen pues que les decimos no, pues que a nosotros no nos corresponde vienen otros, no pues que hablen a tal parte nosotros no nos venimos a ver este, como va aquí y todo inclusive apenas vinieron, cuando fue, antier creo ¿Qué les comentaron? Pues que en una semana y media iba a terminar, bueno, iban a empezar a, a este, a pavimentar pero las personas le habían dicho que este, la otra vez echaron pero no duró nada el pavimento porque echaron este, que lo revolvieron, dice nada más la, es el, la tierra y echaron una capita delgadita entonces de volada se acabó el pavimento entonces le decía a las gentes, las personas que echaron otro este, material más mejor para que duere aquí porque como pasa mucho carro pesado, se, rápido, se acaba el pavimento Este problema que inició desde hace ocho meses, empieza a reflejarse en afectaciones a la salud de los vecinos por el exceso de polvo que levantan los vehículos que transitan además de que en esta temporada de lluvias, las aguas negras se desbordan e inundan las casas de los alrededores por el polvo, no, este, alergias, este, enfermedad de los ojos, conjuntivitis, todo eso entonces si es enfermedad respiratoria porque es mucho del polvo y pues este, pues como es un polvo muy, muy volátil pues si, si daña los ojos, las vías respiratorias Aunque los pobladores aseguran que la actual administración ya tuvo reuniones con todos los vecinos afectados el compromiso fue que retomaran los trabajos suspendidos por la anterior administración para que en unas semanas la pavimentación de la avenida Capol esté terminada Con información e imágenes de Iván Calderón Reporto para Canal 6, Ricardo Arroyo